¿Qué pedo cabrones? Ya estamos en una nueva carrera de GTA Online y esta vez estamos con nuestro T20 en una carrera que ya hemos jugado chicos pero que la acaban de actualizar, le acaban de meter nuevas cosillas que se llama Wild Ride a Marte, o sea en inglés es Wild Ride to Mars, vale vamos a ver que tal se nos da. Está el señor Diego que es el que nos ha invitado, pero sí, 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 en la miniatura vi cosas diferentes que no veía en la primera, o sea la están actualizando, eh, sí, 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 mira esto no estaba, lo único que estaba era pues obviamente el tubo que nos lleva a Marte, mira Diego que estás haciendo hermano, me estás espantando, eh, Diego, Diego, uy, pensé que iba a explotar, eh, pero mira, mira, no le ha salido factible hacer ese tipo de travesurillas en el aire. Vale, nada chicos, vamos a ver que tal se nos da, estamos con el señor Diego y con el señor Nuni, no sé si ya lo dije, pero bueno, vamos con este Wild Ride que no lo habían metido antes, bueno, este es Wild Ride o es Looping, ojo eh, porque aquí yo me rayo la cabeza, parece ser Looping, sí, 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 es un Looping, es un Looping. Vale, pues aquí está el señor Nuni que se nos pone farruquito por aquí por adelante, hermano, tranquilo, a ver, Nuni, ¿qué te he dicho? Que cuando estés jugando conmigo obviamente vas a quedar segundo, hombre, y ya, no me, no me protestes. Pues nada chicos, él va a quedar segundo, no porque yo lo diga, sino porque obviamente le voy a ganar, pues nada, 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 vamos a ver qué tal, qué tal me, qué, qué tal se impone Nuni, pero bueno, vamos, 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 giramos por aquí, giramos por allá, perfecto, eh, mira, eso es nuevo, eso es nuevo, definitivamente han cambiado la carrera, a diferencia de como la, la había jugado la primera vez, no sé si se acuerden, que le puse carrera a Marte, no, o cómo le puse, llegué a Marte, o llegamos a Marte, no sé, algo de Marte, o sea, del planeta rojo, de Marte, ¿sale? Entonces no sé cómo le habré puesto de título, pero bueno, es diferente, es un poquito diferente, esto es similar, o sea, esto, esto, en este momento lo que estamos pasando es similar a la primera carrera, y unas cosillas al principio eran diferentes, eh, ojo piojo. Vale, vale, pues nada, eh, esos güeyes parece ser que se fueron a tomar un cafecito, dijeron, mira, esto es de John Ruiz, nos vamos por un café, órale, entonces Diego y Nuni se fueron por un café como amiguitos, pim, pam, y yo estoy jugando aquí la carrera. Vale, pues nada, eh, esos güeyes no me van a cansar, en verdad, lo traigo customizado, el T20, bonito T20 con color verdecito, así, bonito, ¿a poco no se te antoja? Mira, tú ves mi T20 y se te antoja un taco de suadero, pero bien perro, o sea, con su carnita, su cebollita, su cilantro, ¿a poco no? Mira, mira, está hermoso, eh, no me digan que no, pero bueno, no sé por qué se me antoja un taco de suadero, yo creo que por el verde, ¿no? El verde es como la salsa, la salsa taquera, la que te dan en los tacos siempre, este verde está, o sea, es apetitoso, me gusta mucho este verde. Pero bueno, el señor Nuni se pone segundo con 8 segundos y Diego ni se diga con 22, eh. Ojo que estos güeyes parece ser que me van a cansar mañana en la mañana, yo cuando esté jugando ahí, cuando me meta al Minecraft, esos güeyes habrán acabado la carrera, eh. Cuando esté construyendo ahí una casita, pim, pam, pim, pum, esos güeyes ya me van a decir, mira, ya acabamos la carrera, ¿qué más jugamos? Vale, vale, porque esos güeyes no me van a cansar, en verdad, eh. Mira, mira, esto es lo mismo, este tubo me lleva a Marte, se supone, bueno, en mi carrera anterior se suponía que me llevara a Marte, o en la descripción de esta carrera dice que te va a llevar a Marte. Pero bueno, vamos, 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 por cierto, ya puedo inclinar más el coche hacia arriba, porque antes, como no lo tenía customizado, esto no lo podía hacer, chicos, porque se me iba para atrás el coche. O normal, ¿no? Digo, si las gráficas fueran un poquito más reales, esto no podría estar pasando, pero bueno, ya saben que es GTA y GTA... Tiene un poquito de problemas de realismo, ¿no? Pero bueno, vamos, 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 seguimos, chicos, seguimos, seguimos, seguimos. Esos güeyes los estoy dejando bien, bien atrás, estos güeyes ya... ya mejor métanse a otro juego, hermanos, porque este no lo van a ganar. Métanse a otra partidita, empiécenle, acelérenle y yo ahorita entro. Pero bueno, vamos, 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 bueno, aquí no vamos a esperar media hora, a ver, cuéntenme un poquito de su vida, hermanos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido en el colegio, en la escuela, como le llamen en su país? ¿Cómo les ha ido? ¿Les ha ido bien? ¿Les gusta la escuela? Yo sé que no les gusta, hermanos, pero tienen que ir, ¿vale? Tienen que ir a la escuela porque sus papás se van a enojar. ¿Qué más me cuentan? O sea, tenemos aquí tiempo para echarnos un cafecito, ver una película ahí en Netflix y todavía no llegar al suelo, ¿eh? Vale, vale, pues ya llegamos. Y esos güeyes, esos güeyes no están, no están ni cerca, ¿eh? Esos güeyes apenas van cayendo, los veo en el minimapa como van girando y nada. Pero bueno, ojo que el señor Diego se pone primero, se pone segundo, ¿eh? Lo estoy viendo en el minimapa y parece ser que se pone segundo. Sí, 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 18 segundos, ojo, ojo, lo tengo 18 segundos, vale, 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 vamos, 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 vamos. Vale, pues aquí está la meta, bueno, estamos cerca de la meta ya, vale, uy, loco, 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 me pasé un punto. Sí, 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 vale, vale, aquí está, vamos a dar la segunda vuelta, perfecto. Vamos, chicos, vamos, ya llevamos 4 minutos con 38 segundos, ojo que es bastante, bastante largo la vuelta, cada vuelta, pero bueno. Bueno, menos mal que el señor Diego lo ha puesto a dos vueltillas para que pues podamos divertirnos un poquito y que tampoco nos quedemos sin esa sensación de emoción de terminar una carrera bien. Vale, caemos por aquí, esos güeyes nada, ¿eh? En verdad nada con esos güeyes. Parece que no me dan, no me dan el ancho, como dirían por ahí. Bueno, vamos, 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 vamos por este looping, este looping me gusta, o sea, está ancho y a la vez está corto, digo, está delgado. A lo que voy es que no me gustan tampoco tan grandes los loopings, ni tan delgados, ¿no? Porque luego te estresa que no te lo puedas pasar y pues nada, a ver, vamos, vamos, seguimos, ¿eh? Seguimos, ya no sé ni lo que estoy diciendo, estamos aquí pillando pianillos y bueno, no sé por qué lo hago, por qué pillo pianillos y esos güeyes los voy a dejar más atrás aún. Pero bueno, vamos a ver, vamos, vamos, vamos por aquí, damos la vueltecita, vale, perfecto, ¿eh? Lo tengo controlado, lo tengo controlado. ¿Eso qué era, un seppelin? Parece que sí. Nada, el señor Diego ya lo tengo 26 segundos, el señor Nunea 36 y ya yo me faltan 15 puntos de control para acabar la carrera. Ojo que esto está muy fácil, ojo que esos güeyes no llegan. Vale, vamos, 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 vamos. Vale, vale, perfecto, perfecto, esto es lo mismo que la carrera pasada, ¿eh? No sé si ya lo dije, pero bueno, ya lo pueden ir notando, que es casi lo mismo, solamente el principio es un poquito diferente. Vamos, seguimos, 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 seguimos. Muy bien, chicos, lo estoy haciendo perfectamente, ¿eh? Esos güeyes no... no, no, no los veo, ¿eh? No los tengo, mira, apenas vienen por ahí. ¿En serio, hermanos? ¿Pero qué han estado haciendo? ¿En verdad que han estado haciendo tanto tiempo por allá? No sé, ¿eh? Me da un poquito de cosa de ITLL preguntarles. No vaya a ser que estén haciendo cositas malas y se estén tardando tanto, ¿eh? Ojo, cuidado, ojo, cuidado con estos güeyes, ¿eh? Que vienen ahí todo amorosos. Bueno, seguimos primero, ¿eh? Seguimos primero y vamos a terminar primero, chicos. Estos güeyes, no sé si por el coche que se hayan pillado, no vi el de Diego, solo vi el de Nuni, que era un Osiris, creo. Y creo que sí, ¿eh? Creo que los Osiris corren mucho menos que el T20, porque los Osiris de ese güey creo que lo trae tuneado. Pero aún así mi T20 corre más. O sea, yo también lo tengo tuneado, obviamente. Pero entonces, un Osiris con un T20 tuneados los dos, ¿corre más el T20? O sea, mucho más, como para estar dándoles un palizote. No lo sé, chicos, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Quizás sus habilidades GTA sin que eras no han salido en este momento, en esta partidita, que lo necesito mucho. Pero bueno, no han salido por acá. En fin, chicos. Vamos, seguimos avanzando. Vamos, 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 vamos. Vamos hacia Marte, ¿eh? Vamos hacia Marte. Y pues me da a mí que vamos a llegar. Esos güeyes no van a llegar. Nosotros nos vamos a ir a construir unas casas al Minecraft. Y esos güeyes van a seguir corriendo, ¿eh? Porque no me van a pillar, en verdad. Vale, vale, chicos. Pues nada. Aquí vamos. Vamos para ahí arriba. Cuidado con esto. No me la quiero pegar. Vamos, vamos, vamos. Chicos, por cierto, otra cosa que les quiero decir es que... Si alguien ya sabe de algún creador de carreras de Xbox One, por favor, que me lo pase. Que me pase su contacto. No importa que sea una carrerita por semana. Pero que sí me esté creando. O no precisamente a mí, sino que esté creando varias carreras y que me las pase. Para que yo pueda jugarla con los suscriptores. Porque he buscado un social club y hay muy pocas carreras. O sea, no me gusta que haya pocas carreras. Me gusta que haya varias. Que haya una gran variedad. Pero bueno, espero que alguien de ustedes me diga que hay un creador o algo así. Ya para contactar con él, directamente le pasaría mi WhatsApp, mi número, quizá mi email. Todo para que cree carreras y me las pase. O sea, obviamente yo no le ofrezco muchas cosas. Son pocas vistas las que genero en cada video. Pero de poquito en poquito yo le puedo ofrecer que va a haber gente que va a jugar doble. En verdad, hay gente que les gusta las carreras que jugamos y la vuelve a las marca como favoritas. Entonces, chicos, si alguien sabe de algún cabrón que haga carreras, por favor, pásenme el contacto ya. Ya, porque ya lo ocupamos, ya lo necesitamos. Pero bueno, esas son las noticias de la semana. Porque estos güeyes, mira, estos güeyes no van a llegar ni mañana, ¿eh? Ni mañana. O sea, a lo mejor se quedan a acampar porque les va a agarrar la noche y no van a llegar. Pero bueno, pues nada chicos, ahí está la meta. Vamos a esperarnos esos güeyes. Pues nada, ¿eh? Uy, me la paso, ¿eh? Soy tonto. Nada, nada. Estos güeyes no llegan, ¿eh? En fin, chicos. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse al canal si aún no lo están. Y nos vemos en el próximo capítulo, hermanos. Los quiero un montón, en verdad. Los quiero mucho. Gracias por el apoyo.